¡Vuela! ¿Otra vez tú, wey? Bienvenidos a este nuevo reto Oye, oye, despacio cerebrito Encuentra el personaje navideño del increíble mundo The Combat 1 Te pondremos la imagen repetida de algún personaje de esta fabulosa serie animada Y tendrás que encontrar entre ellos al navideño ¡Santa madre! ¿Ahorita vemos qué pedo? Si eres extremadamente pro ¡Extremo! Y logras adivinar cada uno en menos de 10 segundos ¡Lo averiguaremos! Y dejas tu comentario, participarás para ganar un saludo en el próximo video Pero eso no es todo, ya que ahora arrancaremos con el tercer concurso del canal Y con un premio todavía más genial ¡Eso sí que es otra onda! Se trata de un iPad 2021 de 12 pulgadas Junto con un Apple Pencil Y 14 tarjetas de Google Play Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad Si quieres participar y ser uno de los 15 ganadores Espérate hasta el final de este video Ya que las instrucciones a seguir estarán al llegar ahí ¡Mucho ojo! Que no se vale adelantar ¡Puta! Casi la cago Sin nada más que agregar Comenzamos Y suerte Cracks Se trata del hermano adoptivo de Gumball Un pez anaranjado de 10 años Con brazos y piernas Soy un pez Con piernas Que solía ser la mascota de Gumball Pero tuvo la capacidad de hablar Y adaptarse a estar fuera del agua Te felicito, buen trabajo Está basado en los peces limpiadores E inspirado en el amigo de la infancia de Ben Bokelet Creador de la serie Su nombre proviene del naturista Charles Darwin Quien en su libro El origen de las especies Afirmó que los animales evolucionaban para adaptarse Caso ocurrido en este personaje Darwin Fue diseñado originalmente para un espectáculo de animales míticos Pero al no llevarse a cabo Fue introducido en esta producción Donde tiene un sinfín de habilidades Como el de ser bilingüe Pues se le ve hablando chino y francés También puede respirar durante mucho tiempo bajo el agua E incluso tiene la habilidad de hipnotizar a las personas A pesar de ello Le es difícil de letrear Y los únicos números que se sabe son El 2, el 7 y el 9 No me parece que este chico sea muy listo Este pez ha tenido una serie de modificaciones en su diseño Como aquella sombra que le fue eliminada Ya que la gente la confundía con una camiseta Y antes de que continuemos Quisiera decirles que más del 70% de las personas que ven mis videos No está suscrita al canal Así que me ayudarías muchísimo si me apoyas suscribiéndote al canal Y activando la campanita Bien, ya me convenciste También conocida como la señora Watterson Mamá, o simplemente Nicole Es uno de los principales protagonistas de la serie ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Se trata de la mamá de Gumball Anais Y Darwin Quien trabaja en una fábrica de arcoiris Tomando el papel como la responsable de la familia Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Nicole, al igual que Gumball Es un gato azulado Pero con la inteligencia y carácter de Anais ¡Estuvo cerca! Es una madre exigente y trabajadora Y que en ocasiones pierde los nervios con facilidad Frente a los problemas que causa su marido e hijos ¡Vaya! Eso explica muchas cosas Pero a pesar de esto Siente un gran amor por su familia ¡Ay! ¡Qué bonito! Posee una gran habilidad atlética Especialmente en parkour Incluso Se cree que tiene memoria fotográfica ¡Mi mente es superior a la de los demás! A ella No le cae bien la señorita Simian Ya que cuando estudiaba La señorita Simian Siempre la llamaba inepta ¡Mi corazón tiene pura calidad! Aunque no lo crean Nicole ha estado en dos ocasiones en prisión Y una de ellas fue durante su cumpleaños Es el payaso de la clase de la señorita Simian En la escuela de Elmore Junior High ¿Te crees muy gracioso? Cuando él dice chistes Piensa que la gente se ríe con él Cuando en realidad lo que pasa Es que se ríe de él O simplemente no se ríen ¡Oh! ¡Pobrecito! Su nombre nos indica que se trata De un plátano amarillo antropomórfico Con ojos altones Y una boca hecha de arcilla Similar a Clayton Vaya no encuentro fallas en su lógica Él vista y trata su piel como una camisa Que puede quitarse a voluntad Tan así Que tiene varios extras Metidos desordenadamente en el cajón de la ropa Debido a que su habitación está en desesperada necesidad de la limpieza ¿Qué clase de sitio es esta? Las bromas de Joe En ocasiones suelen ser hirientes Molestos O espeluznantes ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Yo me voy! Su personalidad y apariencia Se basa en el término Top Banana Mientras que su nombre Es similar a Banana Joseph Montione De la película de 1982 Banana Joe Y tal como sus padres A Banana Joe le encanta la pizza Pizza, pizza, pizza Pizza, pizza, pizza Tobias Es compañero y amigo de Darwin En la escuela de Elmore Parece ser algún tipo de nube de colores grumoso Como un algodón de azúcar O una criatura de color arcoiris Imaginación Que se cree todo un atleta fornido Obsesionado con los deportes Pero en realidad es bastante débil Era un debilucho después de todo Viste con unos zapatos deportivos Y una bandita para el sudor Puesta sobre su cabeza ¡Ay! ¿Tienes tantos estilos? Tiene una personalidad mujeriega Coquetea con todas las chicas de la escuela Pero para ser sinceros Él nunca lo logra Y termina con un golpe en el rostro Bueno, lo intentamos Tobias es millonario Sin embargo La gente tendría que pagar 20 dólares Para tener su amistad Un precio razonable Puede cambiar de color a su antojo Pero también puede decolorarse Drenando su color al piso Como si estuviese orinando Y se vuelve invisible ¡Eso sí que es otra onda! Y a pesar de que en una ocasión Tobias intentó quitarle a Gumball A su mejor amigo También existe una rivalidad con él Debido a que ambos están enamorados de Penny Por cierto Te recuerdo que puedes sugerirme En los comentarios ¡Ah ya! ¡Cállate! Que otros personajes del maravilloso mundo de Gumball Poner para la siguiente parte Porque así puedo conocer Muchos más personajes que no conozco Así participan más en los videos Y muy probablemente Puedan ver en la siguiente parte A su personaje favorito ¡Sí! ¡Sí! Además Daré un corazón a quien participe Su nombre es Nigel Brown Y es el director de la escuela Donde estudian los hermanos Watterson ¡Ah! ¡Con qué muy sabroso! Su apariencia se basa en una capa de piel marrón Que cubre todo su cuerpo A excepción de sus ojos Y usa unas gafas redondas Originalmente Este personaje tendría otro aspecto Un poco diferente Y sería de color púrpura ¡Eso no me lo esperaba! Se sabe que está enamorado de la señorita Simeon Y que piensa más en ella Que en dirigir toda la escuela Ay, el amor Esto podría significar El por qué casi siempre está distraído ¿Quién? ¿Yo? Al director le encantan las fiestas ¡Hay que alocarnos! Aunque no sabe cómo son los tiempos modernos Pues lo hemos escuchado expresarse Con términos complicados E inentendibles para los niños No sé qué dijo, pero miente Es uno de los personajes En toda la serie Que ha sufrido varios accidentes Curiosamente, en realidad Él no es director A ver, a ver ¿Qué pasó? Ya que no tiene un diploma Lo que lo convierte En un verdadero fraude ¡Fuimos timbados! ¡Timbados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! ¡Esto ni siquiera existe! ¡Pero concuerdo contigo! Y ahora continuando con el concurso del principio Lo que tendrás que hacer Estoy un poco nervioso Porque sabemos que a lo mejor No muchos notaron que había una frase oculta Y desordenada durante el video ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay! Debo haber parecido un idiota Así que ahora tendrás que encontrar la frase Ordenarla Comentarla Estar suscrito al canal Dejar tu like Activar la campanita E ir a comentar la frase secreta Mucho ojo De la forma correcta En el último video del canal Crazy Cream Y el cual hace que este concurso sea posible ¡Activar Turbo! Y link lo tendrás en la descripción Ahora sí Pasamos con los ganadores del anterior concurso Los ganadores fueron Leonardo Jahis Paul Rafael Buffalo Iván Liam Vladimir Najeli Jesús Y Dariel Muchísimas gracias a todos por participar Y espero que les haya encantado su regalo Y para los que no ganaron No pierdan las esperanzas Que más concursos están en camino De verdad esperamos que les haya gustado este video ¡Claro que sí! Nosotros somos Gegatuns Y esperamos verte en el próximo video Un saludazo Y un fuerte abrazo ¡Chao!